¡Suscríbete al canal! 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 que tienen que ver con la fiesta de Sukkot Sukkot, perfecto explica trae a Baye una contradicción anológica de Rabba Sukkot Sahag Bajag esto es una enseñanza que está en la Mishnah Sukkot Sahag Bajag la Sukkot de la fiesta de Sukkot en la fiesta de Sukkot, durante los 7 días de Sukkot, ¿se llama Bayes o no se llama Bayes? ¿se llama casa o no se llama casa? Rab Yehuda Mehayev Rab Yehuda Obliga esa es la traducción literal Jajomim Poitrin y Jajomim los sabios exentúan ¿qué es lo que obliga y qué es lo que exentúan? explica Rashi ¿de dónde sacó la gemora del Talmud esta Mishnah? esta Mishnah está en Maiser, Maiser Maiser significa el diezmo, uno tiene que sacar diezmo del producto del campo, etcétera, montones de leyes la cuestión es que esta Mishnah está escrita al respecto de Maiser, ¿cómo funciona el Maiser? el Maiser funciona ¿qué? uno está obligado a separar el diezmo del producto del campo cuando el producto del campo roye Pneia Bais ve, en la traducción literal, ve el rostro de la casa de hecho, la J-E, si no es ahora el momento para todo el detalle porque no tiene que ver con nosotros pero si uno ingresa al producto del campo por el techo por la chimenea, lo que sea no vio Pneia Bais entonces está Potor, está exento de sacar Maiser pero en cuanto al producto del campo que antes de ser separados todas las donaciones necesarias Truma, Maiser, Maiser Rishon, Maiser Shane, etcétera todas las donaciones que correspondan, que ahora no importa está explicado en otro lugar en el Talmud en muchos lugares antes de que uno separe todas esas donaciones el producto se llama Tebel ese es el nombre que tiene Tebel significa un producto del campo que no fueron separadas las donaciones correspondientes ¿cuándo es que el Tebel pasa a estar obligado a que yo separe Maiser? ¿cuál es la diferencia? que si el Tebel todavía no está obligado a que yo separe Maiser es un producto del campo que todavía no tiene la obligación o residió sobre ese producto la obligación de que yo separe las donaciones puedo comer en forma temporaria arroy, puedo comer acá, puedo comer allá un poquito de granos, esto, lo otro pero una vez que el Tebel está obligado a separar las donaciones necesarias yo no puedo comer está prohibido comer la cuestión es que ¿cuándo es que pasa a estar obligado? Røyepnei a bais cuando ve el rostro de la casa entonces sukkah sahak bajak si yo tengo la sukkah y ahora es sukkot y yo estoy viviendo dentro de la sukkah porque la teira dice que Teishbukhintaduru hay que vivir dentro de la sukkah así como uno vive dentro de su casa ¿se llama bais o no se llama bais? ¿se llama casa o no se llama casa? si el Tebel, mi producto vio el rostro de la sukkah digamos la entrada de la sukkah ¿tengo que separar maiser o no? entonces Rabiogudo me haier Rabiogudo dice que sí y Jahao Minpoitrim Jahao Minpoitrim dice vos decías que una casa que no está hecha para todos los días del año no se llama casa Abaye dice por lo menos para la opinión de Rabiogudo Abaye dice fíjate la Mishnah la Mishnah dice que la sukkah en sukkot a pesar de que fue hecha solamente para vivir durante siete días ahí se llama bais se llama una casa al punto tal que Rabiogudo obliga a separar maiser ¿qué otras cosas Rabiogudo obliga? vamos a ver más adelante Eiruv y Mezuzah también vamos a ver en un minutito Betana y Allah aprendimos sobre esta última enseñanza sukkah Zahag Bajag la sukkah en sukkoy Rabiogudo obliga y Jahao Minpoitrim ¿qué obligan y qué es un poitrim? ¿qué obligan y qué exentúan? ¿qué obliga Rabiogudo y qué exentúan Jahao Min? Rabiogudo me haier ve Eiruv ve Mezuzo ve Meiser la viogudo obliga tres cosas por cuanto esta sukkah en sukkah se llama una bais una casa ¿cuáles son las tres cosas que obliga? Eiruv Eiruv significa es también todo un tratado talmúdico muy complejo que se llama Eiruvim Eiruv significa literalmente mezcla que es cuando una serie de Yehudim viven en un territorio digamos compartido que hay un semi un espacio semi público por ejemplo un patio antiguamente los patios no el patio de la casa donde uno cuelga la ropa etcétera sino los patios antiguamente funcionaban de la siguiente manera una casa una entrada perdón y muchas casas quedaban un patio común cada casa es independiente donde vive una familia o lo que sea todas tenían un patio en común y de ese patio en común perdón había una salida hacia el dominio público o incluso hacia un un pasillo común para diferentes patios entonces el patio común a una serie de casas es un lugar semi público no andaba cualquiera por ahí solamente andaba la gente que necesitaba pasar por el patio para entrar en sus casas pero entre esas personas que compartían ese patio común como el conventillo de antes en la Argentina etcétera esa gente que compartía ese patio en común eran varias familias diferentes y nuestros sabios establecieron que para que Chávez se pueda cargar en ese dominio semi público hay que hacer un Eiruf hay que entre comillas mezclar hacer como si todas las casas fueran en una sola casa a través de compartir una comida no importan los detalles ahora la cuestión es que Zucca Zajag Bajag una persona puso su Zucca en el patio esta Zucca ¿requiere Eiruf o no requiere Eiruf? y Rabia Buda dice que sí requiere Eiruf es un Baiz es una casa mezuzah que esto es lo que nos importa a nosotros ahora mezuzah esta Zucca en el Zucca ¿requiere una mezuzah o no? la realidad la alhaja es que está exenta la Zucca de tener mezuzah por cuanto es una casa temporaria solamente durante 7 días pero Rabia Buda opina que el Zucca en Zuccas tiene que tener una mezuzah es la opinión de Rabia Buda y Meiser como expliqué anteriormente entonces acá tenemos claramente aquí termina digamos parte de la contradicción de Abaye contra Raba Rabo decía que una casa que no está hecha para todos los días no es una casa por lo tanto Rabia Buda dice que Lish Kaspar Edrin el Beis Amigdash no necesita mezuzah pero nuestros sabios decretaron que tenga mezuzah por lo que sea que vamos a estudiar más adelante pues la esencia de por qué no tenía que tener mezuzah es porque no es una casa porque es temporaria y Abaye plantea ¿cómo temporaria? suka suka la suka de suka de suka durante sukois Rabia Judá dice que tiene que tener mezuzah es una casa a pesar de que es temporaria me dijiste mirad banan y se me vas a decir que la razón por la cual Rabia Jesuda dice que la suka en sukois tiene que tener una mezuzah es rabinica no? porque esencialmente tenga mezuzah sino porque nuestros sabios por alguna razón que sea dijeron que tiene que tener mezuzah en sukois la suka no tiene sentido ¿por qué no? ¿por qué no podemos decir que es un decreto rabínico? así como decimos al respecto de Lishkas Paredrin que claramente Rabí Yehuda dice Xeira, es un decreto rabínico ¿pero por qué no podemos decir lo mismo al respecto de la azúcar? Xeira es un decreto rabínico de acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda, tiene que tener mezuzah tiene sentido al respecto de Eiruv y de mezuzah que sea una ley rabínica, que tienen que tener Eiruv, o sea que la azúcar en azúcar tiene que ser un Eiruv, y la azúcar en azúcar tiene que tener una mezuzah, ok es un decreto rabínico, lo acepto el Meiser, pero al respecto del diezmo, que es el tercer asunto del cual habla esa Mishnah, que de hecho es una Mishnah en Meiser, o sea tiene que ver con el diezmo específicamente esa Mishnah, y además trae el asunto de mezuzah, y además trae el asunto de Eiruv pero el asunto central del cual habla es Meiser al respecto de Eiruv y mezuzah ok, ponenle que Rabí Yehuda dice que es un decreto rabínico, pero al respecto de Meiser no puede ser y por cuanto los tres están juntos, ahora vamos a ver por qué no puede ser pero por cuanto los tres están juntos, quiere decir que los tres son la misma cuestión, no me vengas a decir que Eiruv y mezuzah es de Rabbanan y Meiser es de Oraizah en un caso, en dos casos Eiruv y mezuzah es un decreto rabínico y en otro caso Meiser es una cuestión bíblica, esto no tiene sentido tendría que ser claro el Tana el maestro, en este caso Rabí Yehuda es decir, esto es rabínico, esto es bíblico por cuanto puso los tres en la misma bolsa Eiruv, mezuzah y Meiser quiere decir que los tres tienen la misma cuestión y al respecto de Meiser no puede ser un decreto rabínico que hay que separar Meiser ¿por qué no? ¿acaso podrías decir, ahora pasamos a Yud Amut Beis, 10b ¿acaso podemos decir que la cuestión de separar Meiser cuando el producto del campo ve el rostro del azúcar o sea, la entrada del azúcar es un decreto rabínico que hay que separar Meiser? no puede ser ¿por qué? porque si vamos a separar Meiser de cosas que no corresponde separar Meiser de vuelta, es un producto que es Tebel que no tiene las donaciones separadas y el producto este vio el azúcar, digamos se enfrentó, digamos, a la puerta del azúcar esencialmente, bíblicamente hablando no es necesario que separe Meiser pero yo voy a separar Meiser igual es un problema ¿por qué? quizás vas a terminar separando Meiser, 10b de un producto que está obligado para separar Meiser por sobre, ahora explicó por sobre un producto que está exento de Meiser y a lo mismo al revés de un producto que está exento de Meiser por sobre un producto que está obligado de Meiser la aloje es la ley es que yo puedo separar Meiser de un producto teniendo en mente otro producto para cumplir la obligación del otro producto por ejemplo para hacer una explicación sencilla de la cuestión yo tengo trigo en un lugar y tengo trigo en otro lugar ambos están obligados son Tebel, ambos están obligados ya vieron la casa digamos están obligados a separar Meiser pero el trigo número 2 tengo 2 un lugar número 1 de trigo el lugar número 2 de trigo el trigo del lugar número 2 está lejos y si yo tengo que ir hasta ese lugar separar Meiser es toda una historia de lío entonces ¿qué hago? separo trigo dos veces Meiser del número 1 teniendo en mente el número 2 entonces no tuve que ir hasta el número 2 y separé Meiser de los dos con un solo un solo movimiento digamos esto vale esto se puede hacer siempre y cuando tanto el trigo número 1 como el trigo número 2 estén high up estén obligados a separar Meiser pero yo no puedo separar Meiser de supongamos producto 1 y producto 2 el producto 2 es Patur está exento porque todavía no vio Pnei Abais o por lo que sea no está terminado entonces yo no puedo separar Meiser del producto 1 teniendo en mente el producto 2 cuando el producto 2 está exento y lo mismo al revés del producto 2 que está exento teniendo en mente el producto 1 para cumplir la obligación de Meiser del producto 1 no de lo que está obligado no puedo sacar Meiser a lo que está exento de lo que está exento no puedo sacar Meiser a lo que está obligado entonces si yo voy a hacer un decreto rabínico de separar Meiser a pesar de que no está obligado la gente va a terminar cayendo en esta prohibición y vamos a terminar comiendo producto que es Tebel que no se puede comer y es Hayab Miso y de Shomaym hay un castigo de muerte celestial lo que sea entonces evidentemente no puede ser un decreto rabínico que cuando el producto ve el rostro del azúcar para Rabí Abuda es Hayab Meiser hay que sacar Meiser no, no es rabínico es bíblico la opinión de Rabí Abuda es esa quiere decir que un azúcar en suco es un Hag perdón es un Baiz suco se llama Hag por eso en la confusión en la que more suco se llama Hag fiesta pero la azúcar durante suco es un Baiz es una casa a pesar de que solamente sirve para siete días entonces la lógica de Rabbo que decía que ¿por qué Lishka Aspar Edrin no tiene que tener Meiser porque no es un Baiz? para Rabí Abuda no es una casa sí es una casa aunque sea temporaria en la Marabaye en la segunda línea de Yud Amut Beis y es B entonces Abaye dice plantea la explicación de la discusión entre Rabbanan y Rabí Abuda ahora volvemos a Lishka Aspar Edrin dejamos la azúcar dejamos Meiser volvemos a Lishka Aspar Edrin Rabbanan decía porque es un Baiz Dira es una casa entonces tiene que tener Mezuda Rabí Abuda dice no es una casa tiene Mezuda por una Xeira por un decreto ahora bien ¿cuál es la discusión realmente entre Rabí Yehuda y Rabbanan? Omar Abay dice Abay durante los siete días antes de Yom Kippur en que el Koyengod está viviendo en Lishka Aspar Edrin todo el mundo está de acuerdo ¿quiénes son todo el mundo? Rabbanan y Rabí Yehuda todo el mundo está de acuerdo no hay discusión Lishka Aspar Edrin el cuarto Paredin tiene que tener Mezuda tanto Rabbanan como Rabí Yehuda están de acuerdo Mejaya está obligada bíblicamente a tener Mezuda ¿cuál es la discusión entre Rabbanan y Rabí Yehuda? ¿Vishe Arie Moisa Shana? en el resto del año los siete días todo el resto del año que no son los siete días antes de Yom Kippur Rabbanan no sabe explicar vaya Rabbanan no sabe gazrinan ¿Vishe Arie Moisa Shana atu Shiba? Rabbanan no opinan hacemos un decreto Rabinico de que Lishka Aspar Edrin tenga Mezuda durante todo el año por los siete días que tiene que tener Mezuda ¿por cuántos siete días que tiene que tener Mezuda? para que nadie confunda qué clase de cuarto es le ponemos Mezuda durante todo el año esta es la opinión de Rabbanan pero a Lishka Aspar Edrin lo y gazrinan no hacemos un decreto durante los siete días de Sukhoi perdón durante los siete días antes de Yom Kippur tiene que tener Mezuda el resto del año Lishka Aspar Edrin no tiene Mezuda y por eso Rabbie Judá dice en la explicación de Abaye que lo vamos a rechazar ahora pero por eso Rabbie Judá dice que hay muchos cuartos en el Beis Amikdash que tienen Beis Dira tienen una casa y sin embargo no tienen Mezuda entonces durante todo el año para Rabbie Judá no había Mezuda en Lishka Aspar Edrin en los siete días antes de Yom Kippur había Mezuda en Lishka Aspar Edrin esta es la opinión de Abaye todo el mundo está de acuerdo esta es la parte clave todo el mundo está de acuerdo Rabbie Judá que durante los siete días antes de Yom Kippur Lishka Aspar Edrin tenía Mezuda oh mal es Robe le dijo Robe que Robe no es lo mismo que Rabba Rabba es uno con He al final Robe es otro Corález al final Rabbo era maestro de Abaye y de Robe también un poco y Robe era contemporáneo de Abaye oh mal es Robe le dijo Robe Abaye no señor tu lógica no tiene sentido vos decís que Rabban y Rabbie Judá están de acuerdo que durante los siete días antes de Yom Kippur Lishka Aspar Edrin tenía Mezuda y las discusiones en el resto del año no señor vea suka sahak bahah katane claramente la Mishna en Maiser que trajo a Baye mismo que dice la Mishna la Mishna dice que la suka durante sukois Rabbie Judá es Mejaye pero la viuda dice que tiene que tener Mezusa y tiene que separar Maiser y Eirub etcétera y Rabbanan son Poitrin y Rabbanan exceptúan incluso la suka durante sukois no tiene que tener Mezusa no necesita Eirub y no tiene que ver con Maiser entonces encontramos una discusión entre Rabbanan y Rabbie Judá incluso en los días de sukois mismo en donde la persona está viviendo dentro de la suka porque esa es la mitzvah de sukois en la suka etcétera en la cabaña está viviendo ahí pero encontramos que Rabbanan dicen que es potur está exento entonces ¿por qué dice a Baye que Kuley Alma Loi Plig y nadie discute que los siete días antes de Yom Kippur que es la misma cuestión que los siete días antes de sukois porque los siete días antes de Yom Kippur vivía el koin godre en Nishka Sparedre y los siete días de sukois vivís en la suka es el mismo concepto de vivir en un lugar temporario ¿por qué dice a Baye que nadie discute esto? que la Lishka el lugar en el cual se tiene que tener Mezuzah tanto para Rabbanan como para Bihuda mira la Mishna en el maistreis la Mishna en el maistreis y suka es la hakba hak la suka durante sukois Rabbanan en Poitrin Rabbanan dice que no tiene que tener Mezuzah entonces evidentemente Rabbanan discuten no están todos de acuerdo en los siete días que tienen que tener Mezuzah entonces dice Rabbanan Bishari Moisa Shana Kulean le pliegue de Ptura durante todo el resto del año nadie discute que Lishka Sparedre y para el caso la suka están exentos de tener Mezuzah nadie discute esto están exentos de tener Mezuzah que pliegue y cual es la discusión entre Rabbanan y Rabbanan y Jehuda Beshiva Beshiva durante siete días los siete días antes de Yom Kippur los siete días de Sukkot es que ya vamos a ver la explicación pero Robert da vuelta a la discusión Abaya decía en qué contexto es la discusión entre Rabbanan y Rabbanan y Rabbanan y Jehuda durante todo el resto del año los siete días antes de Yom Kippur todo el mundo está de acuerdo Robert dice justo al revés durante todo el año todo el mundo está de acuerdo que no había Mezuzah cuando están discutiendo los siete días justamente los siete días antes de Yom Kippur por los siete días de Sukkot y no me mezcles la suka la suka tiene su propia lógica del tema Mezuzah ahora vamos a ver y la lishka el cuarto lishka tiene su propia lógica suka la suka tiene su propia lógica Rabbie Jehuda le taime Rabbie Jehuda sigue su propia lógica su propia shita se dice su propia opinión de Omar Rabbie Jehuda dice en la en la en la en la suka suka diras kvabainan la suka tiene que ser una casa fija la casa concreta correcta o sea fuerte de hecho por eso al comienzo mismo de la Gemara de Sukkot Rashi lo trae acá también en su comentario la Mishnah dice una suka que está por encima de 20 amos o sea que tiene como 10 metros de alto Rabbanan dicen psula Rabbanan dicen que no sirve y Rabbie Jehuda dice que sirve por qué dice Rabbie Jehuda que sirve y por qué Rabbanan dice que no sirve Rabbanan dice que no sirve porque suka diras aroibainan tiene que ser una casa temporaria y si vos tenés que hacer una casa de 10 metros de alto pues le vas a tener que poner unas paredes fuertes para que soporte el viento etcétera y se va a terminar transformando en una casa no en una cabaña y Rabbie Jehuda dice no al revés suka diras kvabainan tiene que ser una casa fuerte la suka entonces por cuánto tiene que ser una casa esta palabra es clave la suya llamamos casa entonces tiene que tener mezuda también para Rabbie Jehuda esta es la lógica de Rabbie Jehuda entonces lishkas paredrin los 7 días de sukois perdón los 7 días antes de Yom Kippur tiene que tener mezuda suka zahak bajak tiene que tener mezuda para Rabbie Jehuda es algo fijo es una casa la lógica de Rabba que dice una casa temporaria no se llama casa esto lo dejamos afuera hace rato ya es una casa para Rabbie Jehuda tiene que tener mezuda rabbanan siguen su propia opinión de hombre suka tiene que ser una casa temporaria por lo tanto no necesita mezuda una casa tiene que tener mezuda una casa temporaria no se llama casa y por lo tanto está exenta no obligan a la suka en sukois tener mezuda y la lógica de lishkas paredrin es otra diferente separada nada que ver con sukois Rabbanan sabe diras rabbanan opinan que cuando uno vive en un lugar contra su voluntad eso se llama una casa una especie de hogar quizás que tenemos que cambiar la palabra a pesar de que hogar representa la idea de que uno está a gusto y es agradable etc acá diras balcorjo dice Rabbanan contra tu propia voluntad se llama una casa se llama una casa entonces para Rabbanan lishkas paredrin tiene que tener mezuda por eso en la braiza anteriormente cuando empezamos la clase decía Rabbanan es una casa el Koyengodal vive en esa casa siete días antes de Yom Kippur por propia voluntad puede ser que él estaba de acuerdo con ir pero digamos la casa del Koyengodal del sumo sacerdote es su casa en algún lugar en Yerushalayim con su esposa y con sus hijos y que se yo hay siete días antes de Yom Kippur tiene que salir de ahí y se tiene que ir a Besamiktosh esto es entre comillas lo digo contra su voluntad no porque él decide él quiere vivir en el Besamiktosh no tiene nada que ver con el Besamiktosh él trabaja ahí etcétera pero no es que él vive en el Besamiktosh los Koyenis no vivían en el Besamiktosh excepto una semana al año y había un lugar específico Besamoykat que se va a estudiar mucho más adelante ahora no pero no es que él vivía el Koyengodal no vivía en el Besamiktosh vivía en su casa en Yerushalayim entonces para rabar en una casa contra tu voluntad se llama casa por lo tanto tiene que tener mezuzah aunque sea que vive ahí durante siete días pero Rabí Yehuda opina que una casa contra tu voluntad no se llama casa entonces para Rabí Yehuda no necesita mezuzah no se llama casa a pesar de que su casa tiene que tener mezuzah durante sucos está la opinión de Rabí Yehuda porque tiene que ser una casa a pesar de que es temporaria se llama casa igual pero en la suca uno vive porque quiere vivir en la suca quiere cumplir las mitzvah de Hashem etc pero acá el Koyengodal tenía que vivir contra su voluntad como ya explicamos ampliamente por qué lo separaban de su esposa etc para que no esté impuro contra su voluntad vivía ahí para Rabí Yehuda suca perdón Dira una casa contra tu voluntad no se llama una casa ay si es así empezamos la clase diciendo que tanto Rabbanan como Rabí Yehuda están de acuerdo en que Lish Kaspar Edrin siete días antes de Yom Kippur tenía mezuzah Rabbanan decían porque es una casa una casa contra tu voluntad se llama casa y Rabí Yehuda decía que no se llama casa porque había muchas casas digamos en el país amígdor muchos cuartos que funcionaban como casas en el país amígdor y no tenían mezuzah y acá ¿por qué Lish Kaspar Edrin siete días antes de Yom Kippur tenía mezuzah? mi de Rabbanan no juzes aquí no la Rabbanan decretaron nuestros sabios decretaron que Lish Kaspar Edrin siete días antes de Yom Kippur tenga mezuzah ¿por qué? para que nadie venga a decir que el sumo sacerdote en el cuarto Lish Kaspar Edrin estaba atrapado en la cárcel estaba encerrado en la cárcel ¿por cuánto? una cárcel está aptura está exenta de mezuzah como se va a explicar mucho más adelante no hoy la cárcel está exenta de mezuzah Lish Kaspar Edrin si no hubiese tenido mezuzah opina Rabi Yehuda la gente hubiese dicho oh le encerraron a Koyingodal en la cárcel se debe haber mandado alguna macana hizo algo que estaba mal etcétera no le ponemos mezuzah y ahí nadie va a decir que está mal es una casa Koyingodal está viviendo en ese lugar punto última línea de Yudamud veis 10b quien es el autor de la siguiente braiza esto es clásico y común en el Talmud que una vez que planteamos dos opiniones en este caso o dos o más lo que sea en este caso Rabi Yehuda sobre si Lish Kaspar Edrin tenía mezuzah y por qué tenía mezuzah etcétera todos están de acuerdo que tenía mezuzah la pregunta es por qué aparece una braiza y ahora queremos saber si el autor de esa braiza es Rabi Yehuda porque si encontramos una braiza que va solamente de acuerdo a una de las opiniones nos ayuda a saber cómo es la halajá cómo es la ley y en este caso igualmente tenemos Rabi Yehud tenemos muchos que son Rabi Yehuda contra uno que es Rabi Yehuda entonces la halajá es Rabi Yehuda como muchos pero aún así uno de los trabajos del Talmud propiamente dicho es aclarar y explicar cada braiza cada enseñanza que quedó fuera de la misión entonces quien es el autor de esto que enseñan nuestros sabios ahora pasamos a Yudalef Amudalef 11a Todas las puertas los portales que había en el templo el templo tenía varias partes está lo que se llamaba Harabais el monte del templo que era una especie de cuadrado alrededor del rectángulo específico que era el templo entonces acá estamos hablando específicamente se explica Rashi Sharmizraj Azara es decir la Azara el templo propiamente dicho no toda la montaña y las paredes que están alrededor de la montaña el templo propiamente dicho tenía muchas puertas muchas puertas y se entraban por las puertas por diferentes puertas hay una puerta Sharmizraj la puerta del este entonces todas las puertas que estaban ahí no tenían mezuzah excepto Sharmizraj que es Sharmizraj la Gemora mismo va a explicar quién era Nicona él donó las puertas justamente de este portal las puertas de cobre muy grandes son las puertas de oro hay discusiones en la Gemora en la Mishnah en Middoy no tiene Gemora tiene Mishnah en Middoy Sharmizraj no importa el nombre de una persona donó esas puertas ocurrió un milagro muy grande con esas puertas etc la cuestión es que Sharmizraj tenía mezuzah el resto de las puertas hasta que uno llegaba a Sharmizraj uno pasaba por algunas puertas no tenían mezuzah pero Sharmizraj no tenía mezuzah ¿por qué? porque adentro de Sharmizraj o sea el espacio edilicio que estaba cuando uno ingresaba que aparecía cuando uno ingresaba a través de Sharmizraj esta puerta que se llama Nicona estaba Lishkas Paredrin Lishkas Paredrin tenía mezuzah entonces Sharmizraj no tenía mezuzah de hecho vamos a estudiar pero no hoy más adelante todas las leyes de mezuzah entre las cuales está si vos tienes una puerta que tiene mezuzah todas las puertas hasta que se llega a esa puerta tiene que tener mezuzah también entonces de vuelta todas las puertas que había en el comienzo de Yudales vamos a darle 11 todas las puertas los portales que había en el templo no tenía mezuzah excepto Sharmizraj no yolif ni me menos Lishkas Paredrin porque dentro de ese cuarto dentro de esa portal ese portal estaba en algún lugar no es que inmediatamente después no es que uno abría Sharmizraj y entraba Lishkas Paredrin no Lishkas Paredrin estaba arriba en una escalera otra cuestión el punto es que a través de Sharmizraj se llegaba también a Lishkas Paredrin entonces por cuanto Lishkas Paredrin tenía mezuzah Sharmizraj tenía mezuzah ¿quién es el autor de esta braizah? Leymar Rabbananhi vamos a asumir que esta braizah la escribió Rabbanan por cuanto Rabbanan dice que Lishkas Paredrin es una casa donde el coño vivía durante siete días antes de Yom Kippur y tenía que tener mezuzah bíblicamente hablando entonces Sharmizraj tiene que tener mezuzah y no es la opinión de Rabbanan porque si fuese la opinión de Rabbanan ¿por qué decía Rabbanan que Lishkas Paredrin tiene que tener mezuzah? para que la gente no diga que el coño está en la cárcel ok pero entonces esencialmente hablando Lishkas Paredrin está exenta de mezuzah le ponemos la mezuzah rabínicamente hablando Miterabbanan siendo así Lishkas perdón Sharmikonner no tiene por qué tener mezuzah esta es la opinión de Rabbanan de Rabbanan de ahí Rabbanan de ahí Rabbanan porque si me vas a decir que esta braizah que dice que Sharmikonner no tenía mezuzah y sigue la opinión de Rabbanan de Rabbanan de ahí Rabbanan y sigue la opinión de ahí Rabbanan y sigue la opinión de ahí Rabbanan de ahí Rabbanan de ahí Rabbanan de ahí Rabbanan y nosotros vamos a venir esto es una lógica clásica talmúdica y nosotros vamos a venir a hacer un decreto sobre el decreto no hay una cosa así una vez que nuestros sabios establecen un decreto determinado para hacer una determinada actividad en este caso según la opinión de Rabbanan poner una mezuzah en Lishkas Paredrin para que nadie piense que el Coen Godel está en la cárcel eso es un decreto Rabinico no existe hacer un decreto Rabinico sobre otro basado sobre otro decreto Rabinico gzeira la gzeira no se hace es una regla de nuestros sabios una regla de la toiro no se hace una gzeira sobre una gzeira no tiene sentido en otras palabras la mayoría de las gzeiras la mayoría de los decretos Rabinicos no todos pero la mayoría de los decretos Rabinicos son cercos alrededor de la toira la toira dice una cosa determinada nosotros estamos preocupados los rabones los sabios están preocupados de que la gente transgreda las palabras de la toira hacemos un cerco alrededor de las palabras de la toira un cerco Rabinico digamos alrededor de las palabras de la toira para que nadie transgreda la toira propiamente dicho pero hacer un cerco alrededor del cerco que está alrededor de la toira esto no tiene sentido esto se llama gzeira el gzeira no se hace entonces acá de vuelta de acuerdo la opinión de Rabia Huda Lishkas Paredrin tenía mezuzah porque es una gzeira un decreto y Sharni Korn va a tener mezuzah decreto por el decreto de Lishkas Paredrin no tiene sentido responde la gemora no estás equivocado incluso a filo teima Rabia Huda incluso según la opinión de Rabia Huda esta braiza que Sharni Korn tenía mezuzah puede seguir la opinión de Rabia Huda también ¿por qué? porque en realidad es todo una sola gzeira es todo un solo decreto es decir ¿cuál era el decreto rabínico al respecto de Yom Kippur etcétera que tanto Lishkas Paredrin como Sharni Korn tenga mezuzah pero el resto de los portales no porque si es así al final entonces ¿qué pasa con las puertas hasta que llegas a Sharni Korn también tendría que tener mezuzah de acuerdo a Rabana que no tenían mezuzah la acuerdo a Rabia Huda tiene sentido la gzeira es el decreto rabínico es Lishkas Paredrin y Sharni Korn punto Tano Rabana enseña a nuestros sabios otro asunto vishiharejo la toira cuando la toira habla de la mitzv de mezuzah ya que nos metimos en el tema mezuzah la que muere ahora va a explicar muchas leyes de mezuzah la toira dice vishiharejo y hoy al mezuzah es serán estas palabras etc las vas a colocar en un pergamino escrito con tinta con un montón de leyes muy complejas etc sobre las jambas de tus puertas las puertas de tus casas y en tus portales que son los portales explica la braíz así es igual las portales de las casas y es igual los portales de los patios y es igual los portales de las ciudades de las ciudades había diferentes tipos de ciudades etc pero la cuestión es que todas las puertas corresponde poner mezuzah dejo ayer medina es un tipo de ciudad yres otro tipo de ciudad medina en general antiguamente había ciudades estado eran como reinado de acá el reinado de allá de hecho los 31 reyes de kna'an no eran reyes sobre la tierra de kna'an entera reyes sobre la ciudad la ciudad es estado entonces es igual los portales de casa los portales de patios que patios es lo que yo expliqué anteriormente un patio que era acceso a diferentes casas dentro de ese mismo patio común el patio también tenía una puerta hay que poner mezuzah y las puertas de las ciudades otro tipo de ciudades hay una obligación de mitzvah hacia Dios la vas a escribir sobre las jambas de tus puertas y tus ciudades esta es la braiza le dijo esto es abule y abule significa en arameo shar una puerta esta puerta de la ciudad que se llama mejoriza y había la mayoría de los la mayoría de los habitantes de la ciudad mejoriza eran judíos en babel en babilonia mejoriza así se llamaba por qué pregunta abaya rabzafra abaya rabzafra ambos vivieron en babel en babilonia por qué estas puertas de la ciudad de mejoriza no le pusieron mezuzah si acaso somos la mayoría judíos por qué no tiene mezuzah o marley le contestó rabzafra abaye hinu jizuk de acro de jube judeavidi estas portales estos portales de la ciudad de mejoriza son fuerza fortalecimiento son como columnas que dan fuerza a acro de jube qué significa acro de jube es una construcción que estaba construida arriba de las puertas propiamente dichas es decir había unas puertas abajo unos portales abajo como si fuese una muralla unos portales abajo y arriba de la muralla había una garita donde vivía el guardia entonces los portales abajo las columnas de los portales que abaye está preguntando por qué no tenían mezuzah entonces rabzafra le contesta esto no es una puerta esto en realidad está construido solamente para que no se caiga a la casa que está arriba donde vivía o donde estaba el shoymer el guardián de las puertas el guardián de la ciudad de mejoiza como uno podría imaginarse simplemente para tener la idea como la muralla china es una muralla enorme y tiene cada tanto diferentes puestos en donde se montaba guardia ok aquí estamos hablando de una muralla que tenía abajo diferentes puertas así como circulares como se construía antes y arriba tenía una casita entonces preguntó a Baye por qué esas puertas que están abajo de la casita no tienen mezuzah y a Rabzafra le contestó porque en realidad esas columnas están construidas solamente para que no se caiga la casita que está arriba Omar Ley entonces le contestó a Baye a Rabzafra de Acre de Jubegufa tiene mezuzah pero esa casita que está ahí arriba también tiene que tener mezuzah entonces ¿cómo es la historia? ¿por qué tiene que tener mezuzah esa casita que está arriba de las portales? los portales tienen que tener mezuzah y la casita también dice a Baye porque hay una casa para el guardián de la cárcel evidentemente estamos hablando de algún tipo de muralla de una cárcel o de algún tipo de guardia no importa el caso la cuestión es que había ahí una casa donde el tipo este vivía entonces ¿por qué eso no tiene mezuzah? de Hatania porque aprendimos en una braiza una sinagoga que tiene una morada un lugar donde vivía el Hazan el Hazan es como el secretario se lo llama Gabay en otros lugares el Shama hay diferentes nombres que se le pueden aplicar significa la persona que cuidaba y limpiaba etcétera el Shul el Beis Aknes la sinagoga hay veces me mezuzah entonces la sinagoga esencialmente no tiene que tener mezuzah ¿por qué? porque no es un Beis Dira no es una casa pero si la sinagoga también tiene una casa el edificio también tenía parte de una casa o sea había una casa dentro del edificio de la sinagoga entonces la sinagoga también tiene que tener mezuzah entonces ahora volvemos a este famoso Acro de Becube Acro de Becube es esa esa garita de guardia que estaba arriba de la muralla Abaye preguntó por la muralla y Rapsal le contestó nada ese es por la casita que está arriba Abaye pregunta por la casita que está arriba ¿por qué? porque vemos en la sinagoga que a pesar de que la sinagoga no tiene que tener mezuzah no es necesario que tenga mezuzah pero si tiene una casa sí entonces acá la casita guardián tiene que tener mezuzah y las puertas abajo de la casita también tiene que tener mezuzah el amor abaye entonces Abaye contestó yo te voy a explicar por qué no tiene mezuzah los portales de Mejoiza ¿por qué no tiene mezuzah abule de Mejoiza los portales de Mejoiza ¿por qué es peligroso? hay un peligro al respecto de los portales de Mejoiza ¿cuál es el peligro? de Taña aprendimos en una braiza mezuzah siyohid nivdekes pa'amay en be'shavua una mezuzah de un individuo en una casa es revisable hay que revisarla pa'amay en be'shavua dos veces cada siete años y una mezuzah de un público en un lugar público dos veces en cincuenta años para no molestar al público para una vez una tirja es una molestia y no molestar mucho entonces dos veces cada cincuenta años la mezuzah en general no se pudre si está bien cubierta etcétera la cuestión es que la mezuzah de un individuo se revisa una vez cada siete dos veces cada siete años hay la costumbre de revisarla todos los años también en el mes de Elul es el mes anterior a Rosh Hashanah Yom Kippur etcétera entonces uno se revisa su mezuzah pero acá estamos hablando del texto propio de Aragimor la mezuzah de un individuo se revisa dos veces cada siete años la mezuzah del público se revisa dos veces cada cincuenta años veo más rabia y cuenta rabia lo siguiente para explicar la respuesta de Abay cuál es la sacana cuál es el peligro por el cual las puertas Apule de Mejoiza las puertas de Mejoiza y esta casa Acre de Becube no tenían esta casa arriba de la muralla no tenían mezuzah Maize cuenta rabia juda una historia ve Artavin Echot Artavin es un algún tipo de artesano algún tipo de artesano que revisaba cuenta rabia juda que este Artavin revisaba mezuzah en el mercado de arriba de supremo de Tzipoiri Tzipoiri es una ciudad en el Echisrael este revisaba mezuzah esto es lo que hacía este hombre y lo encontró un general algún tipo de general probablemente romano un policía denota al menú elf sus y le sacó cien sus porque le sacó cien sus sus que es mucho dinero porque pensó que estaba haciendo algún tipo de brujería estaba con ahí un pergamino mirando y estaba escribiendo en el pergamino y lo colocaba y lo cerraba y lo ponía entonces el policía este pensó que estaba haciendo algún tipo de brujería y le quería le quería poner en la cárcel le terminó pagándole el artabín este le terminó pagando al casdur al policía el elf sus mil sus muchísimo dinero al respecto de esta historia que contó rabia juda por eso es una sacola por eso es un peligro poner mezuzah en un portal de alguna ciudad que no nos pertenece mejor a pesar de que había muchísimos judíos y la mayoría eran judíos pero en la ciudad de babilonia va a ver entonces si vamos a poner mezuzah y hay que revisar las mezuzah dos veces cada siete años dos veces cada cincuenta años en el caso de mejor y si fuese en tu caso dos veces cada siete años en el caso de mejor y si en la ciudad dos veces cada cincuenta años cada vez que la revisaba se tiene que pagar mil sus porque va a venir algún policía y va a decir ¿qué estás haciendo? ¿algún tipo de brujería? ¿qué cosa rara es esto? eh y va a tener que cobrar el policía le va a cobrar mil sus ahora bien detalle al margen explicando esta historia que contó rabia juda sobre que le cobraron a este artabín ¿acaso no dijo rabia lazar que cuando uno es un shliach mitzv uno está enviado para hacer una mitzvá uno está ocupado en hacer una mitzvá en el nizoykin no reciben daño este hombre artabín este tipo de artesano estaba revisando la mezuzah en el mercado para que la mezuzah del mercado de cipolli esté bien probablemente lo engancharon en una de esas dos veces cada cincuenta años y estaba haciendo una mitzvá estaba haciendo algo adecuado algo que corresponde y por qué no cobraron mil sus shliach mitzv nizoykin las personas que están haciendo una mitzvá no reciben daño responde la gemora sin embargo es verdad shliach mitzv nizoykin las personas que están haciendo mitzvot no reciben daño pero donde hay un daño fijo seguro shahani ahí es diferente no vayas que voy a hacer una mitzv para salvarme de esto en un lugar donde con seguridad hay un daño y peligro por ejemplo cruzar un puente que está roto es un daño fijo que te vas a meter en eso aunque sea shluche mitzv aunque sea shliach mitzv estés ocupado en hacer una mitzvá no te metas en eso como está escrito vayomer shmuel dijo shmuel eich eylech veshoma shoul varagani le dijo shmuel a dios cuando dios le dijo a shmuel anda yunji adobid como rey sobre israel durante la vida de shoul que era el rey anterior shmuel le preguntó a dios como voy a ir va a escuchar shoul que era el rey y me va a matar como vas a ungir a otro rey siendo yo rey te mato es una rebelión contra el rey vayomer shem eglas bakar tik achbiat ha toma una ternerita en tus manos reomarta lisvay achlashem base y vas a decir vine a hacer una ofrenda para dios entonces claramente shluche mitzv la persona que está haciendo una mitzvah en este caso y va a hacer una ofrenda shmuel una ofrenda a dios no recibe daños pero eijo de kavi a zako si el lugar es un lugar que con seguridad va a haber un daño entonces ahí ya no es tan ya no es tan poderoso digamos el poder de la mitzv no te metas en peligro bajo la excusa de que igualmente estás haciendo una mitzv entonces no te va a pasar nada esto no se hace estamos entonces en la mitad de yudalef amudalef 11a hoy paramos acá después la gemora va a seguir explicando ampliamente las leyes de mezuzda